El abogado barranqueño Leonardo Granados oficializó su aspiración al Consejo Municipal. La verdad muy contento con toda la comunidad que nos acompañó. El Movimiento Mira ha hecho el lanzamiento oficial de su campaña a las elecciones del Consejo Municipal. Hemos puesto en conocimiento nuestras propuestas, el trabajo que hemos decidido presentar para Barranca Bermeja como son la política de movilidad, la política integral en materia ambiental. Frente al partido político, Mira aseguró total independencia y sentirse complacido de pertenecer a esta militancia. Bueno, llegamos con 11 líderes como candidatos al Consejo de Barranca Bermeja y el doctor Alexandre Belgarejo, candidato a la Asamblea Departamental. Líderes comprometidos con ética, con valores, con principios y con un gran compromiso de poder reivindicar la ética y la moral perdida en esta corporación. Ha sido una vergüenza este Consejo y por eso nosotros hemos decidido presentar los nuevos líderes que vamos a liderar en Barranca Bermeja esta corporación. Leonardo Granados continuará su trabajo social en defensa para mejorar la calidad de vida en los barranquinos.